Muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Antes de iniciar con esta actividad del informe del señor rector, quiero darle las siguientes indicaciones. En caso de alguna emergencia, están debidamente identificadas las rutas de evacuación en este auditorio. Les rogamos tratar de mantener la calma en la medida de lo posible, seguir las indicaciones del personal de seguridad y las brigadas de evacuación, caminar en forma rápida, ordenada y también queremos informarle que si usted tiene algún celular o algún aparato electrónico, lo pueda silenciar o bien apagar. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta solemne actividad con motivo a la presentación del informe del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Henning Jensen Pennington, del periodo 2015-2016. Preside esta sesión la doctora Yamilet Angulo Ugalde, directora de este órgano colegiado. Le acompañan las y los señores, miembros también del Consejo Universitario. Se trata del magíster Eliezer Ureña Prado, el doctor Jorge Murillo Medrano, el magíster Daniel Briseño Lobo y la doctora Rita Meoño Molina, el ingeniero José Francisco Aguilar Pereira, la magistra Marlen Margas Gutiérrez, el señor Carlos Picado Morales, el señor Vladimir Zagot Muñoz y la señorita Silvia Elena Rojas Campos, quienes nos acompañan en la primera fila. La señora directora del Consejo Universitario, la doctora Yamilet Angulo Ugalde, hará la apertura de esta sesión solemne y procederá a dar su mensaje. Muy buenos días, señores y señoras miembros del Consejo Universitario, señor rector de la Universidad de Costa Rica, autoridades que nos acompañan, señores, vicerrectores y señoras vicerrectoras, señora vicerrectora de Acción Social Designada, decanos y decanas, directores y directoras de sedes regionales, directores y directoras de escuelas, institutos y centros de investigación, directores y directoras de oficinas administrativas, personal docente, comunidad estudiantil, personal administrativo. Un saludo muy cordial a las personas invitadas a esta sesión solemne, señores miembros de los poderes de la República y señores miembros de los cuerpos diplomáticos, representantes y compañeros de otras universidades públicas del país. Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión solemne del Consejo Universitario. El Consejo Universitario, en sesión ordinaria número 4.769 del 11 de diciembre del 2003, acordó que a partir del año 2004, la persona que ocupara la rectoría debería presentar su informe de labores ante la comunidad universitaria y nacional. Los argumentos considerados en la toma de este acuerdo siguen teniendo validez, debido a que es importante que la comunidad universitaria conozca de primera fuente y en cada año los principales logros de la gestión de la rectoría, con la finalidad de que sean posteriormente analizados y discutidos los avances de las principales líneas de acción del quehacer universitario. La Universidad de Costa Rica es una institución transparente en el ejercicio de la función pública y por esto debe rendir cuentas a la sociedad costarricense de cómo invierte los fondos que le asignan cada año en el presupuesto nacional. En cumplimiento de este acuerdo tomado por el Consejo Universitario, es que hoy escucharemos el informe del señor rector, doctor Henning Jensen Pennington, correspondiente al periodo mayo 2015-mayo 2016, para poder posteriormente realizar un análisis detallado, no solamente las personas que conformamos el Consejo Universitario, sino toda la comunidad universitaria, del quehacer de nuestra alma mater y reflexionar si el camino que nos hemos trazado como institución va acorde a los principios y a nuestra misión de buscar el bien común para la sociedad costarricense. Por lo tanto, procedo a abrir la sesión número 5.987 del martes 10 de mayo del 2016, cuyo punto único es la presentación del informe del señor rector, correspondiente al periodo indicado. Les cedo la palabra al doctor Henning Jensen Pennington para la presentación de este informe. Muy buenos días señora directora del Consejo Universitario, doctora Yamileta Angulo Ugalde, muy buenos días señoras y señores miembros del Consejo Universitario, señoras y señores vicerectores, autoridades universitarias, miembros de los supremos poderes aquí presentes o sus representantes, excelentísimo señor embajador de la República de Corea, miembros de la comunidad universitaria, de nuestra comunidad universitaria y la comunidad universitaria nacional, amigos y amigas. El informe del rector es en realidad el informe de una comunidad universitaria, aunque lleva un título unipersonal, en realidad se trata de informar sobre las acciones, las actividades y los logros de una comunidad. se trata de informar sobre una universidad que es el resultado de acciones colectivas, es entonces un informe sobre la universidad que construimos colectivamente. Este informe es por supuesto mucho más extenso de lo que hoy expondré. La exposición de hoy es apenas un resumen de algunos de los temas que consideramos relevantes de compartir con ustedes, señoras y señores. Entonces, el documento total estará próximamente accesible, tanto de manera impresa como de manera digital. Y quisiera empezar este informe señalando que en virtud de la desigualdad que existe en nuestro país, una desigualdad cada día más creciente y de hecho mostrando uno de los índices más altos de América Latina, la Universidad de Costa Rica ha tomado medidas para facilitar o garantizar un mayor acceso a la educación superior pública. Sabemos muy bien que la educación es un, como lo dice la Unesco, potenciador de potenciadores. O sea, la educación es un factor que favorece y estimula la movilidad social, pero con el fin de producir mayor bienestar para las personas. La educación es así un derecho y un bien público. La Universidad de Costa Rica, consecuente precisamente con esta visión de la educación, ha hecho a lo largo de la historia, ha realizado y desarrollado diferentes programas para garantizar que quienes ingresan a estudiar a nuestra institución sin importar las condiciones económicas e importando únicamente su talento y su potencial intelectual, su potencial académico pueda hacerlo. En otras palabras, que los factores económicos no se constituyan en un obstáculo. Y una vez que el ingreso ha sido garantizado y posibilitado, la Universidad de Costa Rica ha desarrollado los mecanismos, los dispositivos, las plataformas, los recursos para que quienes aquí estudian puedan permanecer en la institución y puedan también graduarse y de esta manera contribuir al desarrollo nacional, ojalá acorde con los principios y valores de nuestra institución. Uno de esos beneficios que la Universidad de Costa Rica ofrece a su población becaria son las residencias estudiantiles. Este es un beneficio dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos provenientes, la gran mayoría de ellos y ellas de zonas alejadas o de difícil acceso. Y la Universidad de Costa Rica provee el alojamiento en condiciones propicias de infraestructura y también lo hace con el fin de que puedan desarrollar proyectos para fortalecer el crecimiento personal, social, cultural y académico. Nuestro programa de residencias es así un aspecto fundamental de las medidas que toma la Universidad de Costa Rica para posibilitar la permanencia en nuestra institución y más allá de ello también posibilitar la graduación. La Universidad de Costa Rica ha dirigido esfuerzos extraordinarios para favorecer el ingreso y permanencia de estudiantes de zonas alejadas. El programa de residencias es un beneficio complementario del sistema de becas dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos provenientes de zonas alejadas o de difícil acceso. El programa de residencias estudiantiles ha venido desarrollando importantes inversiones en el área de infraestructura y da como resultado que se hace una inversión importante en la creación del nuevo edificio que reúne todas las características que los estudiantes deseaban en los otros edificios porque buscamos que los edificios de residencias sean a lugares agradables, que el estudiante se sienta bien, que no sean simplemente moles de cemento, sino lugares especiales donde él sienta una calidez, porque buscamos que sean espacios donde él se sienta como en familia. Yo también hoy decía, yo tengo que ir y ver para dónde se va a quedar ella, y yo pensé, yo me imaginaba otro lugar más feo, sí, y tal vez más peligroso, pensé yo y tal vez yo decía, según cómo sea mejor me la traigo. De la Suiza de Daniel Flores, en Pérez Celedón, estamos hablando, son 40 kilómetros del centro de Pérez Celedón. Es puro campo, digamos, lejos de la ciudad. Yo soy de Nandayure, Nandayure está ubicado en el sur de la provincia de Guanacaste. Para llegar a Caliberia, desde donde yo vivo, tendría que salir a las 3 de la mañana de mi casa para poder llegar a las 10 de la mañana, y son 7 horas de camino, tengo que abordar 3 buses, por lo tanto, para mí sería prácticamente imposible estudiar en esta sede si no fuera por las residencias de la Universidad de Costa Rica. Soy de Pejiballe, Pérez Celedón, para viajar de mi casa hasta el recinto Golfito, duraría como 7 horas, lo cual sería aún imposible estar viajando. Cuando llegué acá por primera vez en el año 2013, realmente la impresión fue como en qué Castillo de Europa estoy, era un espacio bastante acogedor, bastante bien diseñado. Fue un sentimiento de soledad los primeros días, pero como fue pasando el tiempo, uno iba relacionándose más con las personas, y de ahí ahora son como mi familia y nos llevamos muy bien todos. La calidad de la infraestructura y el acondicionamiento inmobiliario y equipo permiten desarrollar habilidades para la vida y favorecen la estabilidad emocional, social y académica, fomentando actitudes de perseverancia, respeto, tolerancia y otros valores necesarios para la sana competencia y el bien de la sociedad. El programa de residencias responde a un principio humanista de la universidad, no solo en su condición de alojamiento, sino en todos los recursos que se le dan a él para que este alojamiento sea de lo mejor. Y se le dan todas las condiciones para que él pueda lograr su meta académica en un ambiente de una universidad del primer mundo. Para mí residencias es más que una construcción, más que un edificio. Para mí significa un hogar. En este hogar he encontrado personas muy valuables, como Inés y como Alan, y es algo que le voy a hacer profundamente agradecido a la Universidad de Costa Rica por permitirme estar en este programa. Las residencias estudiantiles hacen posible la igualdad de oportunidades para un sector especial de la sociedad y representa el esfuerzo que realiza la universidad por la democratización de la educación superior. En el marco de nuestro compromiso con el desarrollo de acciones innovadoras, todas ellas como esperanza para la movilidad social, hemos llevado a cabo diferentes y muy numerosas acciones de análisis de información institucional y nacional, así también como de reflexión y elaboración colectiva y multidisciplinar sobre el proceso de admisión. Como ustedes pueden ver, el proceso de admisión a nuestra institución consiste de seis diferentes etapas. Proceso que se inicia con la inscripción de las personas que desean ingresar a nuestra institución. Aquellas personas que desean realizar la prueba de aptitud académica. Inicialmente, en el proceso de admisión del 2014 al 2015, tuvimos un poco más de 42 mil personas que manifestaron esa intención de hacer la prueba de aptitud académica. Pero vean ustedes que esta cantidad de personas, de muchachos y muchachas, se va desgranando. Y finalmente, quienes ingresaron el año pasado, en el 2015, fueron 6,569 estudiantes. Una cantidad de estudiantes inferior a aquella cantidad de cupos que teníamos disponibles. Esto es una situación crítica para nuestra sociedad y también para nuestra institución. Entonces, algo debemos hacer con ello. Y seguramente no tenemos que hacer solo una cosa, sino que tenemos que hacer muchas cosas. Entre las cosas que hemos hecho es la promoción de la equidad en el ingreso a la Universidad de Costa Rica. Y aquí hemos desarrollado un programa del cual nos sentimos verdaderamente muy satisfechos, pero es un programa que todavía no puede darse por concluido. Tenemos que seguir explorando más posibilidades. Pero, ¿qué ha sucedido por el momento? En estos tres años en que un componente ha existido y otros componentes apenas dos años. El programa de más equidad consiste de tres diferentes iniciativas. La misión diferida, que es un sistema que sin modificar el modelo de admisión existente, permite el ingreso de estudiantes de colegios que han tenido una baja representatividad en la admisión a la Universidad de Costa Rica. En los dos años en que ha funcionado hemos puesto en marcha esta iniciativa. Se ha tratado en el 2015 de colegios con una probabilidad de ingreso igual o inferior al 12% y en el año 2016 al 15%. Además de esta iniciativa que es una iniciativa que yo juzgo verdaderamente muy exitosa, pero estamos trabajando en la actualidad para ampliarla. Además de esta iniciativa, hemos tenido la tutoría en pueblos y territorios indígenas, que condujo a que en el año 2016 ingresaran 30 estudiantes de primer ingreso a nuestra institución provenientes de pueblos y territorios indígenas. Y finalmente, el otro componente es habilidades para la vida, que fue el primer componente que pusimos en marcha. Veamos entonces este programa. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Quiero ser allá abajo. Yo quiero ser doctora como mi papá. Quiero ser ingeniero. Quiero ser enfermero. Yo quiero ser bombero. Quiero ser veterinaria. ¿Cuántos de estos sueños se harán realidad? Esta iniciativa busca lograr que la Universidad de Costa Rica incida de manera más efectiva en la equidad en nuestro país. Y hay que visualizarla desde la función importantísima de la educación y en particular de la educación superior, como un elemento clave para la movilidad social en nuestro país. El proyecto se ha centrado en una combinación de esfuerzos que pretende darle a esta población estudiantil habilidades que le sean útiles en la vida en general y también en su proyecto educativo. Y también que a pesar de estar muy jóvenes y estar todavía en el colegio, las decisiones y el esfuerzo que hagan para dar lo mejor de sí en el colegio es determinante para las oportunidades que puedan tener a futuro. Estar en este programa sinceramente es un enriquecimiento profesional demasiado grande y también humano porque uno aprende a convivir con chicos de zonas con realidades totalmente distintas a uno. Aprende de las necesidades que ellos tienen y uno aprende a enseñar. Estudié seis años en el colegio CTP de Nicoya y bueno, pienso que el proyecto de habilidades para la vida ha sido bastante buenos resultados porque antes de que se implementara o se hiciera ese plan piloto en el colegio, la promoción de gente que iba a continuar sus estudios en la universidad era muy escasa. Después del proyecto sí he conocido casos de compañeros que siguieron sus estudios y ahorita están estudiando una carrera en la universidad pública. En orientación para mí fue lo más importante porque eso te ayudaba mucho con plantearte tus metas, tus objetivos. Antes era más insegura, no me lo creía, jamás pensé saber aún. Habilidades para la Vida es coordinada por Vicerrectoría de Vida Estudiantil, VIVE y el Ministerio de Educación Pública, con el apoyo de la Escuela de Formación Docente, el Posgrado de Planificación Curricular y la Escuela de Orientación. Se han formado tres generaciones de colegiales en Nicoya y Sarapiquí. En promedio, durante las tres generaciones han asistido 151 jóvenes, quienes han optado por seguir estudiando o buscar mejores trabajos según sus capacidades. Se van a poner un poquito de esfuerzo y creérsela, porque en mi familia somos tres. Yo soy la menor, mis dos hermanos mayores no estudian, ni siquiera terminaron el colegio. Yo soy la única que he pasado esos límites del hogar y mi meta es llegar a terminar la diseña profesional, tener el título a la VCR. Este proyecto desarrolla las habilidades de comunicación, razonamiento cuantitativo y la habilidad para la vida, buscando apoyar a los estudiantes en el diseño de su propio proyecto de vida, vislumbrando sus oportunidades y superando las dificultades que presenta su entorno. La Universidad de Costa Rica hace los sueños realidad. El programa de becas de nuestra institución es sin duda alguna uno de los más destacados de América Latina. Son pocas las universidades que cuentan con un sistema tan comprensivo, pero también tan amplio. Son aproximadamente 39 millones de dólares anuales que nuestra universidad presupuesta para el sistema de becas. Desde el año 2012, en el segundo semestre, empezamos a mejorar los montos de algunos de los beneficios que otorgamos institucionalmente a nuestra población becaria. Entre ellos, los gastos por carrera, un monto adicional por pobreza extrema, transporte, reubicación geográfica y alimentación. Esto se refleja con absoluta claridad en el aumento en los recursos que pasaron del año 2012 de 8.650 millones de colones a, primero, 13.563 millones de colones. Y cuando entró en vigencia, el nuevo reglamento aumentó a 18.756 millones de colones. Siendo el aumento para el año 2016 con respecto al año 2012 de un 235 por ciento más. Como sabemos, más del 50 por ciento de nuestro estudiantado goza de algún tipo de beca socioeconómica. Pero en las sedes llamadas regionales, el estudiantado goza hasta en un 80 por ciento o más de este apoyo institucional. Como lo decía, los principales beneficios son el monto económico por gasto de carrera, también el aumento que se ha dado adicional a la ayuda económica por la situación de extrema pobreza e incrementos en los beneficios de transporte y reubicación geográfica. Por supuesto, a esto se suma el beneficio de la residencia y la alimentación. Todo ello actúa a favor de la permanencia y la graduación de nuestra universidad. Y esto se refleja en la cantidad de títulos entregados. Quienes hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes universitarios, sabemos que graduarse es un privilegio que no ha estado históricamente al alcance de la mayoría. Pero también sabemos que el graduarse de una carrera universitaria va este fenómeno, este hecho acompañado de responsabilidades, responsabilidades con respecto a la sociedad costarricense que lo hace posible. En el año 2015 tuvimos una cantidad récord de personas que se graduaron de nuestra universidad, con 5,736 títulos entregados. Nos sentimos, por supuesto, muy satisfechos de aportar a la sociedad una nueva generación de profesionales altamente capaces, con demostradas habilidades en todos los campos del conocimiento. Pasemos ahora a otro tema, a los logros académicos de nuestra institución. Un eje muy importante es aquel que involucra a la investigación. La generación de conocimientos es un aspecto sustancial de una universidad completa, de una universidad que es humanista y que cultiva todas las disciplinas, cultiva todos los saberes. En la generación de conocimiento o mediante ella, fortalecemos la investigación en todas las áreas académicas y a través también del fomento de la inter y la transdisciplinaridad. Esta inter o transdisciplinaridad es posibilitada a través de la creación de programas de investigación, pero también a través de espacios académicos que tienen como finalidad abordar temas sociales, temas académicos, científicos de alta complejidad. Y a lo largo de las décadas nuestra institución ha sido capaz de ingresar de una manera muy reconocida en el escenario académico internacional, también propiciando alianzas académicas internacionales. El video que ahora vamos a ver evidencia este aporte de la Universidad de Costa Rica y es un aporte no solo de alto contenido científico, sino que también es un aporte, como queremos que sean muchos de nuestros aportes académicos y científicos, es un aporte de gran pertinencia y relevancia para nuestra sociedad. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología creó en el 2011 el Módulo de Información Oceanográfica, MIO, proyecto de investigación que se desarrolla con el apoyo económico de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica. Módulo de Información Oceanográfica, una herramienta del CIMAR al servicio del país. La idea nació como una distribución de información para la gente del CIMAR y luego nos dimos cuenta de que esta información era importante para otras gentes, usuarios del mar, como los pescadores. De manera que empezamos a distribuir información también a los pescadores, al guardacostas y de pronto nos dimos cuenta que era información también importante para el Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Emergencias. El Mío empieza a operar y nos empieza a generar información que hasta entonces no teníamos acceso de manera directa o por lo menos de manera tan rápida y tan eficiente como hasta la fecha y nos permite además trabajar en coordinación con otra de las estructuras que la Comisión Nacional de Emergencias debe coordinar, que son los comités municipales de emergencia. El pronóstico que estamos ofreciendo es el pronóstico oficial en Costa Rica. Es la única información que se distribuye y que se acepta para el Instituto Meteorológico Nacional y para la Comisión Nacional de Emergencias y las capitanías de puertos, quien al final son los que deciden si un barco sale o no sale. Nosotros venimos con este proyecto desde hace 5 años y la información la estábamos poniendo en la página, pero no todo el mundo tiene una computadora para accesar esa información. Entonces creímos que una aplicación para teléfono y justamente para pescadores que muchas veces se van a la mar y no tienen un medio de información, un teléfono es la forma de conectarse y de saber sobre las advertencias que se distribuyen. Además, los turistas y mucha gente que va hacia las playas accesa esta información y se distribuye la advertencia a través de eso y se enteran de los procesos que se están dando en la costa. La información se encuentra disponible para los vecinos de las zonas costeras y sus visitantes, siendo de acceso gratuito a través de una aplicación para teléfonos inteligentes llamada con las siglas MIO y también en el sitio web del proyecto www.miosimar.ucr.ac.cr Se ha convertido en uno de los proyectos estrellas en cuanto a producto, en cuanto a aplicación, en cuanto a implementación también y su incidencia directa en zonas de amenaza, en este caso comunidades costeras. Ofrecemos pronóstico de oleaje y eso lo estamos entonces monitoreando con cámaras. Tenemos una cámara en limón, una en jacob y otra en caldera y esa información también la estamos poniendo en la página de manera que el público accesando nuestra página puede ver las imágenes de esas cámaras. Este proyecto de investigación sigue creciendo con gran acogida a nivel nacional y se está explorando la posibilidad de ampliar a nivel centroamericano. Esa ampliación a la región centroamericana es uno de los potenciales de este tipo de proyectos, cuya relevancia y cuyo impacto nacional es absolutamente evidente. Recientemente puedo compartir con ustedes, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, nos ha solicitado que pasemos a crear una red sismológica mesoamericana. De tal manera que el reconocimiento que reciben nuestras investigaciones, y esto es un ejemplo entre muchísimos que podríamos mencionar, ese reconocimiento es un reconocimiento que nos lleva más allá de nuestras fronteras. Si tomamos en cuenta los últimos cuatro años, es también evidente el elevado desarrollo de proyectos en áreas como las ciencias sociales y las ciencias básicas. Pero en esta oportunidad quiero resaltar dos resultados que ustedes pueden muy fácilmente corroborar en el gráfico que en este momento está siendo proyectado. Y es el aumento en el número de proyectos en el área de ingeniería, y sobre todo también el aumento en la cantidad de proyectos de las sedes regionales. Esto es posible por cambios importantes que se han dado recientemente en la formación y la contratación de personal de nueva generación científica, si lo podemos llamar de esa manera, tanto en las ingenierías como en las sedes regionales. Pero también la existencia de nuevos fondos que incentivan la cooperación en redes, y por otro lado, las capacitaciones que se llevan a cabo y que hacen que entonces aumente la cantidad de proyectos. Si tomamos en cuenta solo el año 2015, la Vicerrectoría de Investigación gestionó 1,384 proyectos. Pero si a ello le agregamos las actividades de apoyo a la investigación, aquellas actividades también de vínculo externo y los programas de investigación, tenemos una cantidad que alcanza los 1,853 actividades distintas de investigación. Estos proyectos entonces no solo son un reflejo del desarrollo de la investigación, sino que además son un reflejo del impacto que ello tiene sobre la vinculación con el sector externo por medio de la acción social, como el proyecto que veremos a continuación. Yo como limonense que soy y como estudiante turismo me siento muy comprometida con esta provincia, puesto que tiene mucho que ofrecer turísticamente. Tiene recursos naturales preciosos, playas, bosques inigualables. Y aparte de eso tiene su cultura, gastronomía increíble, riquísima. Y además de eso también tiene una historia, historia de los afrodescendientes acá. Entonces limón es mi raíz, es mi hogar y tiene que vivirse y conocerlo. Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe, una opción para el desarrollo de Costa Rica. El Doctor Caribe es un pequeño motor que reúna y aglutina diferentes actores, diferentes entes alrededor de un tema, el tema turismo. Y que finalmente pone sobre la mesa las problemáticas, hace propuestas y plantea soluciones. El proyecto de observatorio de turismo viene a traer muchos insumos en parte de lo que es la investigación, de conocer el perfil del turista que visita el Caribe. No solo viéndolo de un punto económico, sino también social y cultural. Tiene mucho que ofrecer y ha sido muy poco indagado. Entonces el observatorio está trayendo esa nueva oportunidad de crear información respecto al Caribe, turística, cultural y social. El turismo es una actividad económica. En el país ha llegado a ser una de las primeras generadoras de divisas. Sin embargo, es una actividad que debe tomarse con cuidado y debe ser planificada. Si la comunidad no está preparada, va introduciendo su propia cultura. Y la gente deja de lado sus tradiciones y empiezan a perderse esas tradiciones. Y un pueblo sin raíces es un pueblo muerto, dicen. Ante la falta de información de los últimos años en los cantones de la provincia de Limón, el turcaría no es ahora solo un motor de generación de información, sino que se convierte en un ente de una estrategia de comunicación para que los consejos municipales puedan establecer políticas cantonales de desarrollo turístico. Y una vez, esperamos que a muy corto plazo, poder generar políticas de desarrollo regional, que en este momento en la provincia son escasas. El sitio web ha funcionado como un espacio para divulgar información, tanto información que se haya generado por parte del observatorio en sí, como por información recopilada o sistematizada de otras instituciones, organizaciones del país. La unión de la información que posee el Turcaribe, sus capacitaciones, sus sistemas de información que son bastante completos. Nosotros no tenemos el tiempo para generarla y tampoco los recursos porque, en nuestro caso, somos una cámara que agrupa a todos los sectores empresariales del cantón, no solo turismo. Entonces, recurrimos al Turcaribe para apoyarnos en ese sentido. Este proyecto no se quedó en un aula, no se quedó en un trabajo escrito, sino que se materializó en las diferentes comunidades, en la población que lo necesita. Entonces, por esto es importante, se ha visto el trabajo realizado por el Turcaribe. Opturcaribe fue creado por la Universidad de Costa Rica para monitorear, recopilar, producir y analizar la información en la temática del turismo, como mecanismo de desarrollo del Caribe de Costa Rica. Una parte medular de cualquier investigación es la publicación de esos resultados. como podemos ver en el gráfico que ahora proyectamos, nuevamente existe, se ha dado un crecimiento importante y es un crecimiento sostenido de las publicaciones en el área de la ingeniería y la arquitectura. Las áreas académicas en las cuales tradicionalmente se producen más publicaciones, eso también tiene que ver con el tamaño de esas áreas académicas, son las ciencias básicas y las ciencias sociales. Pero es verdaderamente notable y digno de mencionar que experimentamos y observamos un crecimiento importante en otras áreas. Pero también lo que podemos notar, y así lo vemos en el próximo gráfico, es el crecimiento de la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas. Revistas indexadas que se traducen entonces en una mayor visibilidad de nuestra institución y lleva a que aquello que es producido por medio de publicaciones en nuestra universidad sea compartido de una manera más frecuente con otros investigadores y otras investigadoras nacional e internacionalmente. Ello explica también que la Universidad de Costa Rica haya avanzado de manera llamativa y significativa en su posicionamiento en las listas comparativas que se hace de las universidades latinoamericanas. La divulgación del conocimiento es la vía regia que se tiene en la investigación para socializar el conocimiento y compartirlo. La divulgación de nuestras publicaciones se hace por medio de nuestras propias revistas y aquí tenemos que apuntar que en los últimos cinco años hemos duplicado el número de revistas de la Universidad de Costa Rica evaluadas en lat index, pero también se ha creado el UCR index, un índice de evaluación de revistas propio, que ya alcanzó su cuarta versión y que el promedio de notas de las revistas aprobadas en UCR index ha también aumentado. El portal de revistas académicas, que es una nueva creación de la Vicerrectoría de Investigación, experimenta un promedio de 15,207 descargas, experimentó esta cantidad de descargas en el año 2015. Ahora bien, tenemos el repositorio institucional de la investigación, que es el repositorio de autodepósito, Kerwa, que es el número uno en Costa Rica y el número 53 en América Latina. Todo esto es posible por la evaluación positiva de las revistas, por un lado, pero también de la acogida positiva que la misma comunidad universitaria ha tenido del repositorio institucional como un medio para visibilizar la propia, no solo individual, sino también colectiva producción académica. Estos repositorios se han vuelto y estos que son institucionales se han convertido en una vía importantísima de comunicación de la producción académica universitaria, de nuestra universidad. universidad. Y esto sirve como vía de comunicación, como lo decía, con nuestros pares académicos nacionales, pero también con nuestros pares académicos internacionales. La internacionalización es una de las dimensiones más importantes de toda universidad actual. Nosotros podemos ver en el cuadro que ahora proyectamos la cantidad de profesores expecarios, profesores invitados, becas de posgrado al exterior y otras estadísticas que muestran la movilidad de nuestra comunidad académica, pero también las posibilidades de crecimiento profesional y académico que se da a través del intercambio internacional. Pero de todas estas estadísticas quiero destacar especialmente una, y esta la quiero destacar porque en los últimos años, desde el año 2012 hasta el presente, hemos creado recursos institucionales para posibilitar una mayor movilidad internacional de nuestros estudiantes. De manera que el presupuesto ha crecido de más o menos 82 mil dólares a 172 mil dólares. Y esperamos que este proyecto, este programa más bien de movilidad estudiantil internacional crezca en los próximos años. Esto tiene que ser una prioridad institucional. También las cátedras internacionales han contribuido sensible y sustancialmente a que el espacio académico de nuestra institución se vuelva cada vez más un espacio académico internacional, de encuentro e intercambio de científicos, de académicos y académicas, entre las universidades de América Latina, África, Asia, Europa y Norteamérica. Las cátedras internacionales existentes, la cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, la cátedra de estudios de Corea y el Este Asiático, así como la cátedra de estudios de África y el Caribe, se han convertido en cátedras que inciden en la docencia y la investigación, pero también se han convertido en un espacio de encuentro intercultural, particularmente en el seno de la Universidad de Costa Rica. Pero estos encuentros interculturales han irradiado en realidad hacia la sociedad costarricense en general. Encontramos aquí entonces una muy importante actividad académica de cooperación con un gran número de universidades, de regiones, de las regiones mencionadas, que permiten entonces la movilidad de nuestro cuerpo docente y también de nuestro estudiantado, la estancia, las pasantías de una cantidad creciente de estudiantes extranjeros. En las últimas semanas apenas, en las últimas semanas hemos tenido una visita bastante numerosa de estudiantes provenientes de la República de Corea. Ahora pasamos a otro tema, a la docencia. Nos hemos ocupado y preocupado intensamente por encontrar soluciones, soluciones que están en proceso para diferentes manifestaciones, llamémoslas críticas o problemáticas de nuestra vida universitaria, de nuestra vida académica especialmente. Fenómenos tales como la matrícula insatisfecha y también la baja promoción en los cursos que llamamos no ponderables. O sea, aquellos cursos que tienen una cantidad muy grande de estudiantes que no logran pasar esos diferentes cursos. Entonces, hemos tomado medidas para que la promoción aumente. Y ahora veremos un ejemplo precisamente de unos cursos llamados no ponderables. Sí, conocí varias personas que no habían llevado precálculo y les tocó llevar cálculo, más que todo el primer año cuando yo estuve en San Ramón. Y de verdad, para los que pasaron, si acaso de cinco compañeros que tenía cinco amigos, pasó uno. Los demás tuvieron que repetirlo y volver a llevarlo en segundo año, que inclusive volvieron a perder el segundo año. Pero sí, 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 conocí varias personas que les tocó pasar por cálculo sin ninguna preparación y no les fue muy bien. Superando problemas. Los cursos masivos no ponderables. Los cursos no ponderables son un problema que la institución ha venido teniendo desde hace ya bastante tiempo. Técnicamente son aquellos cursos cuyo nivel de aprobación es menor a un 40%. Tradicionalmente lo que la institución hizo para atacar esto es abrir más grupos de los cursos a donde eso se daba para darle la oportunidad a esa cantidad grande de gente que los perdía y que los pudiera volver a llevar. Esta administración lo que decidió es, de un lado, mantener esa política de abrir los grupos que sean necesarios, pero también tratar de mejorar el nivel de aprobación sin bajar el nivel de exigencia del curso. Yo tuve un problema un poco personal más que todo y tuve que dejar cálculo. Sí lo llevé como hasta el primer examen y la verdad que me sentía completamente desubicado. No sé, yo veía las cosas y yo decía, no entiendo la materia que están explicando y todas las bases que traía el colegio no estaban como bien sentadas. La universidad ha hecho avances en la promoción de cursos que podían ser un obstáculo para los y las estudiantes. Es por eso que la Vicerrectoría de Docencia realizó acciones para que estos cursos no ponderables y con alta demanda tuvieran un aumento en el nivel de aprobación sin que esto significara menoscabar la calidad de los cursos. Los esfuerzos realizados buscan evitar una prolongada permanencia de los estudiantes en las carreras y su exclusión, en algunos casos, de la educación superior. En el caso de Química General se varió la forma de evaluación y ese cambio se ha venido, digamos, aplicando en grupos pilotos. Yo entré a Química 1 en el primer semestre del año pasado y no sabía que entraba a un plan piloto. Estaba muy asustada, pero conforme fue pasando el curso uno se da cuenta que de verdad es mejor, que la evaluación es más justa porque se califica todos los puntos y no precisamente un resultado final como lo hace la otra evaluación de Marquecon X. Es decir, lo que estamos dando es una educación de mayor calidad evaluando esa mayor calidad de una manera más justa. Les permite manifestar y plasmar que realmente han entendido la materia, que el aprovechamiento del curso ha sido exitoso. El haber logrado doblar la promoción en los grupos pilotos de química y en el curso de cálculo, me parece a mí que es una satisfacción muy grande porque indica que la universidad tiene los recursos suficientes para empezar a dejar atrás este tipo de problemas y de situaciones. Entiendo más la materia que dan en clases y las bases que necesitaba para entenderla como que están sólidas. Y de verdad me fue súper bien hasta que al final lo pasé con un promedio 9.5 y yo siento que precálculo fue clave para eso. Porque estos cursos no deben ser un obstáculo para seguir con nuestras metas. Todo lo contrario, tienen que ser como un impulso para querer tener mejor calidad de educación y así llegar a ser mejores profesionales. Y por eso le agradezco un montón a la UCR. Interrumpo muy brevemente esta presentación para saludar a la señora diputada Carmen Quesada, diputada por la provincia de Limón. Nos agrada muchísimo su presencia, doña Carmen. Y también la presencia de las y los estudiantes que aparecen en los videos, que aquí logro también reconocer algunos y algunas. Cuando alcanzamos la acreditación o la reacreditación de una carrera, toda la comunidad universitaria lo aplaude. Significa que nuestra institución alcanza estándares de calidad para el ejercicio óptimo de la academia. Y esto es parte de un mejoramiento continuo académico de nuestra institución. La Universidad de Costa Rica continuará siempre con este proceso para asegurar la calidad. Tenemos en nuestra institución una ya consolidada y asentada cultura de aseguramiento de la calidad. Y en este proceso a veces se dan acontecimientos verdaderamente dichosos. Por ejemplo, el que la sede de Occidente haya acreditado la carrera de bachillerato y licenciatura de la enseñanza en inglés. Es la primera sede regional en que una carrera alcanza los estándares necesarios para su acreditación por parte del SINAES. Además, esta primera carrera es la primera carrera de la Universidad de Costa Rica que alcanza esta meta, que se encuentra entre las carreras compartidas de educación. Entonces, nuestra felicitación a la sede de Occidente, pero también al trabajo que realiza la Facultad de Educación. Uno de los grandes problemas estructurales de nuestra institución es el interinazgo. Todas las administraciones universitarias definen como uno de sus propósitos reducir el interinazgo en nuestra universidad. ¿Lo hemos alcanzado? ¿Hemos alcanzado esa meta? La verdad es que no, no lo hemos solucionado. Pero yo creo que es importante señalar una tendencia, que es una tendencia a la reducción de las tasas de crecimiento del interinazgo y además, por otro lado, el aumento en la tasa de nombramientos en propiedad. Y esta reducción ya marca una tendencia que en los años posteriores tendremos que consolidar. para que en nuestra institución se vaya disminuyendo la brecha que se produce entre el interinazgo y el porcentaje de los nombramientos en propiedad. Como lo acabo de apuntar, si bien esto no es una solución, apunta en una dirección adecuada. Y tenemos que seguir trabajando precisamente con la mira, con el objetivo de reducir el interinazgo. El componente virtual en la educación superior no se da como resultado de una simple tendencia que va siendo impuesta por el desarrollo de la tecnología. Sino que es una necesidad que ahora visualizamos de manera muy positiva porque la utilización de estas nuevas tecnologías nos permiten innovar, nos permiten alcanzar mayor flexibilidad y sobre todo porque nos permiten alcanzar un objetivo que es sumamente importante en la vida académica y en la transmisión y generación del conocimiento. Me refiero a la colaboración, a la colaboración entre las personas en la medida en que el conocimiento tiene que ser ahora y efectivamente lo ha sido en realidad siempre el resultado de acciones colaborativas. El conocimiento surge socialmente, el conocimiento se da como resultado de acciones colectivas. y las nuevas tecnologías son un factor, una herramienta que coayuva en la consecución de estos objetivos. Mayor flexibilidad y mayor colaboración. Es así como hemos pasado en el año 2012 de tener 313 aulas virtuales a tener ahora 1313 aulas virtuales. Así nuestras estructuras institucionales en el campo de la docencia se vuelven como decía anteriormente más flexibles y articuladas. Pero también hemos innovado de una manera sustantiva con la docencia multiversa. En el año 2014 se inició la docencia multiversa con procesos de innovación, transformación docente y también transformación de modelos curriculares. Y ya se ha creado la primera carrera 100% virtual, que es la maestría en TIC para la gestión organizacional. Y al mismo tiempo ofrecemos 10 cursos con enfoque multiverso. También para asegurar la calidad de nuestra docencia, hemos avanzado en reformas curriculares y en el establecimiento de nuevos programas de grado y hemos promovido el desarrollo de un mayor componente no disciplinario y en ese sentido uno de los más importantes es la creación de un bachillerato en gestión administrativa. La gestión administrativa, perdón, eso fue un lapso, hemos creado programas de bachillerato. Y es en ciencias de la educación con énfasis en lengua y cultura cabecar, que ustedes saben que es muy importante, es una muy importante iniciativa de CONARE, es interdisciplinaria pero es también interinstitucional. Pero también entre los modelos curriculares nuevos están aquellos que incluyen la licenciatura en ingeniería electromecánica, la ingeniería marítimo costera en la sede del Pacífico y la licenciatura en marina civil en la sede del Caribe. Hemos avanzado entonces en estas reformas curriculares y el desarrollo de nuevos programas de grado. En la gestión administrativa, y ahora sí paso a este tema, tenemos múltiples avances en el desarrollo de infraestructura, mejoras importantísimas en la conectividad y también en la movilidad. En el último tema, es nuestro compromiso que en los últimos años lleguemos a consolidar un programa de movilidad sostenible en todos nuestros diferentes campos, como un aporte a la comunidad para una vida saludable. El próximo es un video que precisamente muestra el desarrollo de este programa de movilidad que nosotros lo concebimos como un programa de democratización de la movilidad universitaria. La Universidad de Costa Rica busca que sus campus sean sitios aptos para un sano desarrollo físico y mental, tanto de la comunidad universitaria como de sus visitantes. Esa fue la razón que produjo la creación de la Milla Verde, que promueve el ejercicio físico para corredores y usuarios de bicicletas en el mismo espacio que antes ocupaban los vehículos. Milla Verde, democratización de la movilidad universitaria. La Universidad ha realizado grandes esfuerzos en pro de la comunidad, especialmente para su bienestar. ¿Por qué para su bienestar? Porque los estudiantes necesitan salud para concluir sus estudios, los funcionarios para su trabajo. Es así como dentro de estos esfuerzos se ha realizado la Milla Verde. Hemos pintado aproximadamente 1.900 metros de esta alfombra verde, que nos permite de alguna manera ir teniendo una forma más democrática, participativa y en que los distintos actores de la universidad puedan participar en el espacio urbano. Les doy un dato que es impresionante. Aproximadamente el 70% de los espacios públicos de esta finca 1 se destina a zonas de estacionamiento o a carretera. Y apenas el 23% de los miembros de la comunidad universitaria venimos en vehículo. De manera tal que ahí hay un desbalance. Es por ello, entre otras razones, que el proyecto de la vía compartida, entendiendo como vía compartida todo aquel proceso de negociación democrática entre corredor, ciclista y conductor de vehículo, van a poder negociar su forma de tránsito en la vía. Es devolverle a la comunidad universitaria espacios que poco a poco los vehículos han ido absorbiendo. Vemos como gran cantidad de personas, mucho más que antes, vienen al campus a hacer ejercicio y creo que se sienten mucho más seguros. Vengo a correr acá y me parece un lugar muchísimo más seguro que correr en la calle. Hay mucha gente, adultos mayores, chiquitos y todo, que vienen con bicicletas y todo esto, que uno fuera y le preocupa. Entonces es buenísimo porque usted puede ir por ahí sin preocuparse de que lo van a atropellar ni que usted le va a atorbar a la gente que anda en carro. Aparte, ni lo puedo hacer cualquiera, ¿verdad? Si quiero caminar, si quiero correr. El porcentaje de la población sedentaria se ha convertido en un número alarmante, siendo reflejo del desbalanceado uso del espacio vehicular frente al peatonal en la sede de Rodrigo Facio, convirtiéndose en un problema de salud y bienestar de la comunidad universitaria. Se han establecido espacios como los circuitos biosaludables, que son máquinas para hacer ejercicio no solo para los miembros de la comunidad universitaria, sino para los vecinos cercanos a la universidad. Se inició en la sede Rodrigo Facio y ya se están incorporando en sedes y recintos regionales. El objetivo es que la ciudad universitaria se constituya en un modelo de ciudad que como país podemos aspirar, amigable, seguro y sostenible. La universidad es un ejemplo para la sociedad. Con esta creación de la Milla Verde se logra que el ambiente ecológico sea muy agradable para los funcionarios y los estudiantes. Se logra que el deporte sea parte sustancial del accionar y de un factor de riesgo menos que podamos tener en la salud integral. Con la Milla Verde hemos logrado humanizar el espacio, socializarlo y recuperar un espacio urbano, que fue creado desde 1950 como una área de recreación y disfrute para la comunidad universitaria y nacional. Como lo dice el video, nuestra pretensión ha sido precisamente humanizar el espacio que ocupamos, pero también el desarrollo de un modelo que le sirva de ejemplo a la comunidad costarricense en general. Como un ejemplo que muestra que otra ciudad es posible. Una ciudad que no solo recupera el espacio para las personas, sino que también establece vías de conexión con el entorno urbano externo. Y así construimos la plaza de la libertad de expresión. No solo para reafirmar uno de los principios fundamentales de nuestra institución, cual es la libertad de expresión y la libertad de cátedra, sino para conectarnos con la comunidad que nos rodea. Pero también creamos dos hitos urbanos realmente importantes en nuestra propia ciudad universitaria. Uno de esos hitos es el pasaje escultórico con obras maestras de José Sancho. Y luego también detrás de la fuente de Cupido y el Cisne, el mural Amanecer del muy reconocido artista nacional, Juan Luis Rodríguez. Con esto, repito, lo que nosotros pretendemos es que el espacio físico sea un espacio que lleve la impronta de una institución cultural. Una institución que se percibe a sí misma y se considera a sí misma conectada de manera sustantiva con su entorno social, con su entorno cultural. La infraestructura entonces es desarrollada precisamente desde esa perspectiva. Cuando iniciamos en el año 2012 esta administración, había sido firmado el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para el desarrollo de infraestructura. Había sido firmado en el año 2011. En ese momento el fideicomiso del Banco de Costa Rica tenía en cuanto a fondos 880 millones de colones, más o menos. La inversión en ese fideicomiso aumentó sin embargo de una manera muy rápida y logramos ya tener en el año 2013 más de 97 millones de dólares. Y con eso hemos podido iniciar y realizar las construcciones de la Facultad de Ciencias Sociales, el parqueo, la biblioteca UCAGRO y las residencias estudiantiles. En fecha muy próxima, en realidad se trata de pocas semanas, iniciaremos la construcción de las facultades de Derecho, Ingeniería, Odontología, así como la Plaza de la Autonomía y un nuevo parqueo para 800 espacios. Pero la inversión en infraestructura no proviene solo del fideicomiso, sino que también de fondos ordinarios y del préstamo del Banco Mundial. Como podemos ver, de fondos ordinarios, solo en el 2015 invertimos en la sede de Rodrigo Facio casi 700 millones de colones en infraestructura, pero la inversión en sedes regionales fue casi el triple de lo que se hizo en la sede Rodrigo Facio, alcanzando un poco más de 2.000 millones de colones. Y a ello se suma la inversión inicial del préstamo del Banco Mundial, que próximamente será mucho más grande, porque empezarán ya los procesos constructivos propiamente dichos. Hemos estado en fase preparatoria, y todo eso ha conducido a una inversión en infraestructura de fondos ordinarios, más Banco Mundial de casi 3.500 millones de colones. Pero también hemos invertido en el desarrollo de plataformas de software libre, plataformas de software libre que nos producen institucionalmente un ahorro muy importante. Ahorro que es utilizado por la institución para adquirir, entre otras cosas, aquellos recursos de software más especializados que se utilizan en procedimientos científicos. Toda esta inversión en fondos ordinarios también ha sido posible porque la negociación del FES ha sido muy positiva. Como ustedes saben, en el año 2010 se tomó el acuerdo de que el FES debía corresponder al 1,5% del Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo que se alcanzaba el 8% para la educación, en general, con respecto al PIB. En la actualidad, en el año 2016, estamos en el 1,467 del PIB, el FES con respecto al PIB. Y estoy muy seguro, es más absolutamente convencido, que la señora diputada aquí presente y sus asesores harán un esfuerzo mayúsculo por apoyarnos en todo nuestro propósito de llegar al 8% y al 1,5% del PIB para la educación general. En transparencia y rendición de cuentas, nuestra institución es nacionalmente reconocida. Y la UCR ocupa el lugar número uno en rendición de cuentas y el número tres en transparencia institucional. Todo ello como resultado de un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes. Pasamos al último tema que voy a tocar en este informe, que es el vínculo universidad-sociedad. Una vez más, repito que la Universidad de Costa Rica se debe al pueblo costarricense. Y una de las dimensiones más importantes es aquella que tiene que ver con la transferencia de conocimiento y el desarrollo de iniciativas conjuntas, mancomunadas, cooperativas entre nuestra institución y las diferentes comunidades de nuestro país. Estamos comprometidos con contribuir al desarrollo de la justicia social, de la equidad. Estamos comprometidos con desarrollar programas que contribuyan a la superación de la pobreza. Estamos profundamente comprometidos con programas que sirvan al desarrollo de los mejores indicadores en salud pública. Pero también estamos comprometidos con transmitir a la sociedad costarricense información pertinente, oportuna, alternativa sobre el quehacer y el acontecer nacional. Y en esto los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica juegan un papel extraordinariamente importante. Y el Semanario Universidad se ha convertido en los últimos años en el medio de comunicación de referencia a nivel nacional. Veamos. Para mí es como una fuente muy objetiva de información a diferencia de otros periódicos nacionales. Tiene un contenido bastante completo. La sensación de independencia. Demuestra que es un tipo de periodismo profesional. Me brinda noticias que fueron preparadas con suficiente tiempo y con suficiente información. Están profundizando en la investigación. Que es algo que no se hace mucho en este país. Semanario Universidad. Referente Nacional de Información. Creo que sí es posible hablar de Semanario Universidad como un caso de éxito. Por dos razones fundamentalmente. Una es que este año el Semanario Universidad está cumpliendo 45 años de existencia. 45 años con una trayectoria crítica, con importantes hitos noticiosos, con importantes campañas de apoyo a una agenda progresista, popular, independiente, crítica. Entonces, en esos términos, hablar de un medio de comunicación con 45 años de trayectoria es hablar de un medio de éxito. El año pasado renovamos la plataforma web del Semanario Universidad después de mucho tiempo de que estaba un poco rezagada. La idea en el Semanario también es ir avanzando hacia un diario con una versión semanal y no un Semanario que tiene una versión digital, ¿verdad? Y tal vez lo que es más interesante del Semanario, además de su rediseño impreso y digital, es que ha diversificado su oferta informativa. Es decir, ahora hay una mayor cobertura de temas y de ángulos de análisis, siendo quizá el ejemplo más revelador de este proceso de consolidación. La participación tan activa que ha tenido el Semanario en la divulgación de lo que se ha dado a conocer como los papeles de Panamá. Por otra parte, dentro de la agenda que traemos de trabajo con el equipo de Semanario Universidad, está el tema de hacer un énfasis muy fuerte en el tema de investigación. Pienso que el público ha recibido de muy buena forma los nuevos temas que ha visto en el Semanario Universidad. Ha reconocido que se está haciendo un trabajo de mayor profundidad, de más análisis, con temas muy relevantes. Vive unos procesos de consolidación más sólidos que ha tenido en los últimos años y que además eso coincide con una crisis del modelo de negocio de la prensa. Es decir, mientras los medios tradicionales viven una profunda crisis financiera y también de proyecto y horizonte periodístico, el Semanario ha logrado consolidarse de una manera que hace algunos años no hubiésemos esperado. Creo que hay un reconocimiento que se refleja tanto en las ventas del impreso como en el sitio web. La gente ahora conoce más el Semanario, sabe qué es el Semanario. Yo recuerdo hace unos 10 años que la gente, mucha gente ignoraba que existía un Semanario Universidad y ahora siento que la gente reconoce y espera los contenidos del Semanario Miércoles y Miércoles. El periodismo es un servicio público y en este sentido creo que los medios de la Universidad Pública pueden prestar un enorme servicio a la población costarricense. La comunicación es un servicio público, como lo decía Ernesto Rivera. Y el avance que hemos observado en el Semanario Universidad también lo podemos corroborar en los otros medios. Las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica se han convertido también en importantísimas fuentes de información para el público en general. Son también espacios para el análisis crítico, análisis político, análisis económico y cultural, análisis social. Y también para la transmisión de noticias. Y las tres frecuencias se enlazan diariamente para ahora brindar noticias a la universidad, un noticiario de radio de mucha cobertura. En Sobre la Mesa, en el Canal UCR, tenemos el más importante espacio de análisis político de la televisión costarricense. Y también en Canal UCR, desde la U, ha demostrado que la Universidad de Costa Rica es fuente de noticias. Con pertinencia institucional, pero también de interés para toda la comunidad nacional. Y lo que parecía difícil de alcanzar apenas años atrás, ahora es una realidad. Estamos preparados para el apagón analógico. Y en cualquier momento podemos empezar a transmitir digitalmente. Yo esto no lo he corroborado, pero me decía don Gerardo Chavarría apenas hace una semana, que ahora el Canal UCR está transmitiendo 24 horas al día. Entonces, nuestros medios se han posicionado muy significativamente en la agenda comunicativa nacional, en la agenda de la discusión nacional. Igual ha sucedido con la Oficina de Divulgación e Información, cuya campaña, grandes acciones, grandes logros, ha logrado divulgar los aportes de la Universidad de Costa Rica a toda la sociedad. Tenemos, por supuesto, otros programas de acción social que tienen una incidencia importantísima en la sociedad costarricense, el TCU, el TCU que es modelo de trabajo comunal universitario en toda América Latina. El año pasado, en el 2015, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, trabajaron hombro a hombro con la comunidad costarricense en más de un millón de horas de TCU. Esto es verdaderamente sorprendente, o sea, es asombroso cómo una institución de educación superior incide de esa manera y con esa gran cobertura en la sociedad costarricense. Igual, del año 2014 al 2015, experimentamos un aumento en los proyectos de extensión docente, al igual que en los proyectos de extensión cultural. Son muchos los proyectos que aquí se desarrollan, pero todos ellos tienen que ver con la promoción de la preservación de nuestras tradiciones culturales. Y al hacerlo así, no solo reafirmamos nuestra identidad cultural, sino que la Universidad de Costa Rica se convierte en ese motor que decía Ivón Lepe, ese motor que amalgama las iniciativas culturales de toda nuestra nación. Y no solo preservamos y recuperamos, sino que también le damos un nuevo significado a las prácticas culturales que nos caracterizan. Y un ejemplo de ello lo vamos a escuchar ahora de parte de la etapa básica de la sede de Guanacaste. En su concepción humanista, la Universidad de Costa Rica no puede permanecer ajena a todos los procesos culturales que están en las diferentes provincias. En este sentido, en Guanacaste, la Universidad de Costa Rica no ha permanecido ajena, sino ha permanecido inmersa en el fortalecimiento, la revitalización, la enseñanza y la difusión del patrimonio cultural en Guanacaste. Sede de Guanacaste, al rescate del folclor pampero. La etapa básica de música es un proyecto que ha albergado siempre niños y jóvenes. Desde su creación ha procurado que la educación artística esté muy ligada o contextualizada a la comunidad guanacasteca. La idea es justamente acompañarnos en un proceso de aprendizaje en donde los estudiantes no solamente vienen a danzar y no solamente la danza folclórica, sino que además ellos aprenden de elementos que les van a permitir tener herramientas para luego que van a sus comunidades poder profundizar aún más en sacar adelante sus propios proyectos culturales. A mí me parece excelente, ¿verdad?, que la U nos permita mantener las tradiciones de nuestra provincia, de nuestro país, ¿verdad?, para no dejar que se pierdan y pues también son espacios que nos permiten a nosotros como estudiantes no solo estar con la presión de los cursos, ¿verdad?, de la universidad, sino también de seguir fortaleciendo la cultura que nos identifica como provincia, como país. ¡Gracias! El aporte principal de la etapa básica de música creo que ha sido esa labor de rescate y difusión. Lo que hace unos años tal vez pudo estar a punto de perderse, pues ahora ha habido personas que se han interesado en mantener vivas estas tradiciones, nuestras raíces, ¿verdad?, y fortalecerlas. La Universidad de Costa Rica promueve la conservación de los procesos culturales de nuestras regiones con la revitalización y la enseñanza de nuestras raíces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No solo durante estos últimos cuatro años pasados, sino también en los próximos cuatro años. Muchas gracias y sigamos construyendo más universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias.